Ok, vamos llegando a las albercas Espero que entonces me vaya a caer el celular Este es el área de comedor para los que traen sus carnes Las pueden asar aquí Hola mi amor Voy Esta es una de las albercas de agua de manantial Hola Sí mi amor Muy bien ¿Qué les parece? Nada más